El Palenque de la Feria San Juan del Río 2018 se viste de gala para recibir a los más grandes artistas Este viernes 8 de junio, emocionate al máximo Llega el más grande de los grandes A todo el ofe ¡Tronco! Ya llegó, ya llegó Ya llegó, se vio el bailador El gigante de América ¡Tronco! El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor ¡Ende! Me dije doctor, doctor, doctor Necesito un traslante de corazón Este viernes 8 de junio, emocionate al máximo ¡Será inolvidable! Puntos de 20 en Hotel Colonial, Plaza San Juan, Local Café, Atmosfera 9 y Show Ticket El Palenque de la Feria San Juan del Río 2018 ¡Vívelo! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!